Hoy la gente sale inconforme, tenemos que aguantarlo, tenemos que aguantarlo. Tenemos que aguantarlo, ¿por qué? Porque la gente espera mucho de nosotros porque somos capaces de hacerlo. Bueno, esta es la vida del futbolista, la que nosotros escogimos, porque aquí nadie nos los impuso. Y los futbolistas que están aquí, los escogí yo, y con ellos voy a morir, y con ellos voy a ir hasta el final. Y no gasten el tiempo en sus programas, no gasten el tiempo en sus programas, que quién está en la cuerda floja, que quién es el técnico que salir, con los pies para adelante me van a sacar. A muerte voy con ellos.